93.7 Nacional Rock Más de una canción en una canción Piazzolla, Coleman, Noble, Frenkel, Juanse, M, Pirabé, Cucho, Baleirón, Mestre Más canciones, más historias, más programas Los que le pusieron música a tu vida, te cuentan la suya en primera persona Lunes a viernes, desde las 20 hasta la medianoche Música por músicos Rock Y sin subtítulos Onomatopégicamente reconocible Nacional Rock Tito y Rano ocupan sus lugares Sin pasajes Tito y Rano van al espacio Por Nacional Rock Yé, 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 yé Bueno, buenas noches Aquí estamos nuevamente Tito y Rano van al espacio Por FM Nacional Rock Como todos los domingos Hoy es un domingo medio bajonero Lluvioso Es un domingo dominguísimo Este, tenemos visita Luego vamos a revelar Quien nos visita Eh, mi compañero Rano está de enviado especial a Brasil En un rato lo vamos a sacar al aire también Eh, así que bueno, vamos a tener un programa muy interesante hoy Vamos a arrancar con música Como siempre La música que traemos nosotros Que nos identifica Y vamos a salir con una cosa Es decir, muy loca John McLaughlin Con Con este El batero Este batero loco Que en los 80 A principios A principios A principios de los 70 A principios de los 80 Este Sacó un par de discos Que rompieron la cabeza Muchos músicos Que es Billy Coban Entonces los dos Los dos solos en el estudio Hicieron esto Vamos a escucharlo Tito y Rano van al espacio Por Nacional Rock El espacio es infinito Para que viaje uno solo Por lo menos se necesitan dos Tito, los sabios Y Rano, los sabios Te invitan a un viaje especial Y espacial Hasta las 11 Tito y Rano van al espacio Bueno, el primer tema Que escuchamos Que era una locura Estoy acá con Una visita Que me honra Anita Buenas noches Anita, artista Entrepreneur De todo un poco La presento Para que ella ya Se acople De todo, de todo Lustros zapatos Hacemos de todo Sí, sí De todo un poco Nuestros zapatos Como hoy no está Rano Bueno No sé De co-keeper Gracias Tito Un honor estar acá con vos La verdad Gracias a vos por venir En esta noche En esta noche lluviosa Con esta eminencia Llamada Tito lo sabe Bueno, gracias Escucha No, el primer tema Era una locura total Que escuchamos John McLaughlin El tema se llama Phenomenon Sos un Phenomenon Se llama Phenomenon Compulsion Y era McLaughlin en la guitarra Y Bill Coburn En batería Los dos solos Sin bajos Sin nada Evidentemente Era una improvisación Y es un track Que está en el disco Electric Guitar Del año 78 Que es un discazo Increíble Lo recomiendo Ampliamente Y recién El que acaba de terminar Nunca lo puedo nombrar bien Se llama Finley Quay Finley Quay No sé cómo se pronunciará En inglés A ver, esperá Finley Por lo pronto Finley Quay Finley Quay Finley Quay Sí Tipo que me gusta mucho El tema se llama Ultra Simulation Del disco Maverick A Strike Del disco Del año 98 Yo creo que es Sí, 97 Creo 97 Pero por ahí anda Un gran disco También es este tipo Es un músico A mí me parece Que es buenísimo Es hijo De un músico De jazz Que se llama Cap Kay Y hermano De Caleb Kay Y Terry Quay Se parece que es una familia Una estirpe De músicos De Inglaterra ¿Qué tal? Anita Acá estamos Muy bien Bajo la lluvia Chochas Sí, ¿no? Sí Un domingo Podemos decir Que es un domingo triste Para mí no igual Para la mayoría De la gente Es triste Siempre pienso Por ejemplo Viste que los sábados La gente pone música fuerte Se escucha música Por las ventanas Yo siempre me pregunto ¿Por qué el sábado Será que se pone música? Porque uno sí El otro no El domingo no se pone música fuerte Al mediodía puede llegar a ser Y está mal visto Por los vecinos Si pones música muy fuerte ¿En domingo? Y sí ¿Y el sábado no? Porque duermen la siesta Entonces no te podés descontrolar mucho ¿Y el sábado no? Y el sábado no El sábado está todo bien Hasta que sea de día Y a la señora que le moleste Señor que le moleste Que se lo aguante Es como un día alegre Es como un día alegre el sábado La gente está de buen talante Ese día estás obligado A divertirte Es como Si te toca estar deprimido Ese día No, pará Hoy no podés estar deprimido Tenés que estar deprimido Mañana que es domingo Claro Estamos hablando Digamos de Estamos hablando De la media De la media general De la gente que trabaja De lunes a viernes Con la valija Para el jefe y todo eso El sábado se despiertan Un poco más tarde Y limpian Lo que tengan que limpiar Pero y ponen música fuerte Claro Siempre me llama la atención Preparándose para la noche Un detalle Cuando uno anda por la calle Escucha música Que sale de las casas Es lindo Sí, sí Pero bueno que sea con los días ¿Qué te sucede, Tito? Cuando esa música Por ejemplo Es un reggaetón fuerte ¿Te agrada? Hay algunos reggaetones Que no me Que me simpatizan Perfecto ¿Hay alguna Alguna estilo? El ritmo El ritmo Digamos Puntualmente el ritmo Me gusta A veces no me gusta Lo que ocurre arriba Digamos Pero el ritmo en sí Me gusta el reggaetón Bien ¿Hay algún tipo De ritmo musical De estilo musical Que te desagrade Por algún motivo en particular? Yo tengo un problema A mí la música Me gusta toda Y digo que es un problema Porque para los que hacemos música Sí Digamos No hay una batea Para los que nos gusta Toda la música Digamos Es raro Porque a mí me gusta todo Me gusta el regga Me gusta todo La clásica Folclore, tango Ranchera, mexicana Y cuando haces música Si no estás muy identificado Con algo Las personas como que No te pueden encontrar De alguna manera ¿No? Yo siempre que hice música Las bandas De las que eran más Música mía Era como Ecléctico Muy ecléctico Claro Y pasaba eso Y pasaba eso No Sé que hay Porque viste un poco Que pasa eso Que hay que vestirse De determinada manera La remera del indio O la lengua de los Stones Como definir Yo lo conozco Lo conozco al baterista De los Pibitos Ahora no me acuerdo el nombre Pero toca con varias bandas Es muy buen músico No es solo baterista Es Toca varios instrumentos también Y este es un grupo de él Ahora después voy a decir el nombre Vamos a escuchar A los Pibitos Tito Lo Sabio Y Rano Sarvach En Nacional Rock 2017 Tito y Rano van al espacio Tito y Rano van al espacio Domingos De 21 a 23 Tito Lo Sabio Y Rano Sarvach En Nacional Rock 2017 Música por Músicos Bueno Venimos de escuchar Salgan al Sol El tema de Javier Martínez Hecho por Billy Bon Y la pesada del rock and roll El guitarrista es Papo El baterista Javier Martínez El bajo no sé Puede que sea David Le Bon Puede que sea Vitico Que participaron de ese disco No sé que otro bajista hubo ahí Me parece que esos dos Del año 70 Y 1 Es esto Temazo tremendo De Javier Martínez Javier Martínez es un caso increíble Porque Debe ser uno de los autores Del rock argentino Más versionado ¿No? Junto con quizás No sé si más Probablemente Es una amenaza La obra de él Que quedó De aquellos momentos No es tan voluminosa Como podría ser La de Espineta O Lito Nevia Pero de eso poco Entre comillas Que hizo O sea Todo el mundo toca Sí Todo rockero Que se precie de tal Tiene que tocar temas De Javier Martínez O de Papo Sí Jenny Sí 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 O de De Papo Blues ¿No? Es como que Hay que pasar Digamos Si uno Hiciera una escuela De rock Habría que trabajar Sobre eso Para 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 empezar Claro Es como el curso De ingreso Digamos El curso de ingreso Es tocar temas De Papo Blues Y de Manal Antes habíamos escuchado Lo Pibito Esta banda Nueva Un tema Que medio Onda Ilya Kuriaki Era ¿No? El tema Un poquito así Sí Funkero Disco Interesante ¿No? Sí 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 ¿Qué son? Chilenos No Ah Argentinos 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 Sí Sí Escucha Recién hablábamos Del Del boxeo De Luna Park Hablábamos ¿No? Sí De cuando El Luna Park Era el 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 templo del box En Argentina En los años Bueno Yo creo que el pico Fue en los años 50 Los años 60 Las veladas de los sábados En el Luna Park Eran así multitudinarias Hiper popular Policlasista Te diría Porque Se llenaban las tribunas Y se llenaba El El ringside Como se le decía El campo El campo del boxeo El ringside En el ringside Estaba yendo gente famosa Como en Estados Unidos Viste cuando pelea algún Cuando esas peleas Así importantísimas En Las Vegas O en algún lado así Claro Ahí alrededor del ring Están los famosos Están los famosos Ajá Y viste alguna pelea mítica Así que Que nos quieras contar En esa época Y Yo Digamos Sí Vi una pelea mítica Que nunca me la voy a olvidar Por la imagen que tuve Que me quedó grabada Fue la famosa pelea De Galindes No me acuerdo Quién No recuerdo mucho Pero Si hay alguien Escuchando Y sabe de boxeo Va a saber De que hablo Y Era una pelea que Se pegaron mucho Y volaba Yo estaba Con mi padre En el ringside Justamente ¿Volaba la sangre? Sí Eso es lo que recuerdo Volaba Porque la luz Había como una parrilla de luces Encima del ringside Y claro Cuando vuela agua O lo que sea Se veía mucho Y volaba Sangre A cada piña Volaba sangre Al ringside No sé si los que estaban adelante Todos no No se mancharon Y probablemente se mancharon Sangre de O sea que con tu viejo Iban al VIP Iban a ir adelante A veces Pero mi viejo Muy fan era tu viejo A veces conseguía Y no sé cómo era No recuerdo exactamente Cómo Lo hacía Pero Muchas veces íbamos Al ringside Al ringside se llamaba Qué interesante Sí Y Es raro Porque el boxeo Viste Digamos Es muy discutido Y muy Resistido Por mucha gente Y con razón Quizás Pero hay defensores ¿No? Hay tipos de defensores Sí Hacerlo Que dicen que es un arte Sí Sonarte la nariz De un golpe Más que sonarte Sí, por ejemplo Había un boxeador muy conocido Muy famoso Que era Nicolino Loche Que Digamos Su Su característica Era que Era muy difícil pegarle No sé si alguna vez Por lo rápido De su movimiento El tipo esquivaba Esquivaba golpes Todo el tiempo Esa su especialidad Era esa En YouTube Hay bastante de él Y se lo ve Y es increíble Lo cansa el adversario Algo así Y luego gana A través de eso Algo así Algo así Bien No pegaba tanto él No era tan pegador Pero era muy difícil De pegarle Y el tema del coeficiente Intelectual de los boxeadores Post carrera Es un mito o realidad Que quedan un tanto Limitados ¿Vos qué opinas? Y algunos quedan Un tanto limitados Me imagino que muchos golpes En la cabeza No son divertidos No, no No creo Entonces de ahí viene Un poco la polémica ¿No? De ahí viene la polémica Si es deporte o no es deporte Claro Si es deporte o no es deporte Si Si Yo no soy muy fan Es irrelevante Pero me quedo con el tenis Igual el tenis es bravo También para el jugador Si te puede pegar un pelotazo En la cara ¿Qué pasa? El hockey también ¿Sabés de algún accidente De eso? Si Si vos ponés en YouTube Ponés en YouTube Resulta que encontrás Un montón de golpes Y no bloopers Sino cosas más Más feas Que les pasaron a Por ejemplo Que le caiga Que revolen la raqueta Y le caigan la cabeza Al mismo Cosas así Ponés en YouTube Y Bloopers Y te querés morir Es bastante ¿Nadie perdió un ojo Con un pelotazo en la cara? Mirá Si lo perdió No salió No salió registrado En los videos Que yo personalmente vi Te lo pude investigar Si querés Pero Lo que si te acordás Mónica Seles Tipo 89 Me suena así el nombre Una cosa así 91 Sí Era una Una jugadora Es una jugadora Yugo Slava De hecho hace poco Se retó con Con Gabriela Sabatini Reproduciendo un super clásico Y lo hizo creo que En el Super Bowl De hecho Un super clásico De ellas en el US Open Esta vez ganó Gaby Te acordás que una Una vez Ella estaba sentada Viste que se sientan Hacer así el break Tomar el agüita Y relajarse un poco Y vino Ella jugaba Contra Steffi Graf Y un nacionalista alemán Vino de atrás Y le propinó Una cortada En la espalda Un puñalada Varias puñaladas Sí, fue famoso eso Sí, sí Fue famoso Claro No me acuerdo Claro está Sí, sí Eso de hecho está en YouTube Como tantas cosas así Terribles Que están en YouTube ¿Era un fan? No, no, no Era un fan Sí, un fan de Steffi Graf Un fan de Steffi Graf Claro, claro, claro Y fue terrible lo que pasó Porque ella Steffi Graf Si mal no recuerdo En ese momento Ella venía ganando Los US Open Todos Y entonces Hubo un gran debate A ver qué se hacía Si Mónica Celes Obviamente quedó afuera Estuvo como un año Dos años Parada Porque Por la herida Que había tenido Tanto física Como psicológica Entonces se votó Entre jugadoras Entre sus compañeras Si cuando se recuperó Estaban de acuerdo Que volviera al circuito Y que volviera a estar A la misma altura Que había estado Que era tipo el número 2 Y todas votaron en contra O sea Como que votaron Para que empiece de nuevo A laburar Excepto una Llamada Gabriela Sabatini Que dijo Si yo voto Porque si vuelve Esté nuevamente En los primeros lugares Porque obviamente No tuvo la culpa Fijate en la calidad humana De Gaby Que es una tipa Que fuera de la cancha Es una tipaza En un montón de cosas Y no lo cuenta ella Así que Bueno Ella quedó Quedó totalmente Afuera del circuito Durante varios años Y nunca fue igual Con Mónica Celes Quedó muy dañada Sobre todo Quedó dañada Si, si Pobre Mónica Pero bueno Ahí está Vive en Florida Si la ves por ahí Te cuento Si anda por Florida No acá en Florida Aquí en Florida Bueno Que lindo Vamos a escuchar más música Un tema Ahora de De Charlie García FM Nacional Rock 93.7 Vamos a pasar un poco De data De los colegas Que tocan Los tipitos En la trastienda El 27 de mayo Gran banda Los tipitos Una de las pocas bandas Que laburan las voces Hay que tenerlos en cuenta De las armonías En la trastienda El 27 de mayo 23.30 Después está Pablo Pandolfo Mi compadre Pablo Pandolfo Y la hermandad Primero de julio 21 horas En el teatro Gran Río Adavia Esos flores Pablo Pandolfo También me encanta Siempre me gustó Mucho lo que hace Después va a estar El amigo Willy Crook And the funky Torinos 3 de junio 21 horas En el teatro Monteviejo Ese que te contaba hoy Ajá Teatro Monteviejo Muy interesante Sí Willy Crook El 3 de junio 21 horas ¿Qué más tenemos? Después tenemos Violeta Castillo En la tangente 12 de mayo 21 horas Y también tenemos Este próximo Sábado Creo que es Tenemos a Coral En el teatro Monteviejo También A las 21.30 Coral va a presentar El disco Que hizo Hice un disco Creo que es Del año pasado La verdad que es muy buena Vas a tocar En el teatro Monteviejo Este sábado Que viene Sábado que viene El Monteviejo Creo que a las 9 de la noche También Con todos invitados Coral Con su banda Muy bueno Va a presentar su disco Y nosotros Después de acá Nos vamos a Million Como siempre Con Olvidate Invitados Invitados por nuestra amiga Silvina Y por nuestra amiga Ernestina Y por nuestros amigos Diego y Osvaldo Million Un lugar increíble Con una barra increíble Con los mejores tragos Con actividades artísticas Y culturales Hubo hasta hace Terminaron Terminó Hace poquito Terminó Una Hubo Un ciclo Un ciclo Gracias por Sacarme la palabra Hubo un ciclo De lectura Eran Unos jóvenes Que leían desnudos Poesía Me lo perdí Los jueves Los viernes era ¿Y qué tal estaban? No pude ir Pero parece que estaba muy bueno El ciclo El ciclo Y ellos parece que también No sé Así que nada De acá nos vamos a Million Y nos pueden encontrar Y vamos a escuchar música Ahora Nos vamos ya a la música Para vos Escuchamos esto 1, 2, 3, 4 She's going to die She's going to die Fade away from love Just like that Why is it that love Ties away so fast You must say bye It feels like the first Is showering its beauty And it feels like The future brings nothing To me As much as I try To get on With tomorrow I know I'm as good As it used To be It seems like The best Is showing me Its beauty And it feels like The future Life brings nothing To me As much as I try As much as I try To get on With tomorrow I know I know I know It won't be as good As it used To be As much as I try I know I know It feels like ¡Suscríbete! 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 También, y qué sé yo, es agridulce, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la muerte, piensa en la vida también. Sí, claro. ¿No? Y al tomar conciencia de la muerte, tomamos conciencia de la finitud de la vida, lo cual es bueno y malo. Es bueno, en realidad. Es bueno. Imagínate, si no, es como la historia de Drácula, ¿no? Que el tipo sufre por no poder morir. Él quiere morir porque... Imagínate, tiene que vivir siempre. Para siempre, claro. ¿Como Highlander era? También. ¿Te acordás? Claro. Christopher, el actor. Yo lo comparo con, por ejemplo, cuando llega un momento del día, la noche, que espero que a mí me llegue así, que no, ya estás cansado y ya no te interesa qué hay o qué podrías hacer, sino lo único que quiero es irme a descansar. Sí. Bueno, hablo un poco de eso, pero al mismo tiempo habla de... Bueno, justo el video fue muy loco lo que pasó porque tuve la suerte de estar en Barcelona recientemente y me puse a filmar aleatoriamente en la playa. Y filmé a un chico, un niño, es decir, yo estaba filmando cualquier cosa, la gente que estaba ahí y justo un nene, un nenito, un bebé, se cayó arriba de mi cámara, de frente a mi cámara justo cuando yo estaba filmando. Entonces lo seguí con la cámara, ¿no? Y después, de casualidad, me puse a probar a ver qué ponía para el video de esta canción y dije, bueno, voy a poner algo de Barcelona, que no parezca yo, porque siempre, viste, la cosa trillada del músico haciendo el lipsync, siempre... Moviendo los labios, siguiendo la letra. Claro. Entonces digo, viste, ya estoy cansada yo, no creo que a nadie le divierta mucho verme a mí cantando, quiero como que haya otras cosas en los videos. Entonces busqué y justo esto de este nenito que yo había filmado, tiene el mismo tiempo exacto de la canción. Entonces lo junté y justo la canción que hablaba de la muerte, terminó también mostrando un bebé que nace, porque la muerte es eso, es el que se va y el que llega, el ciclo. Entonces con eso tiene que ver la canción. Así es, con eso tiene que ver esa canción. ¿Leíste el libro tibetano de... De Mao Tse Tung. El libro tibetano de los muertos. Mao Tse Tung. La Otsé. No, no lo leí. ¿Vos lo leíste? Leí, es un libro... ¿Qué trata? Es denso, ¿no? Sí. Y habla de... Es la creencia, bueno, tienen casi todas las tradiciones, tienen la creencia de que el alma, bueno, abandona el cuerpo, cuando el alma abandona el cuerpo, habla de... Primero presenta esa situación y después los preparativos y las cosas que hay que hacer para que ese alma pueda despegarse de la manera más... de la mejor manera. Porque, por ejemplo, siempre recuerdo algo que me impresionó que decía que no había que llorar, ¿viste? Por eso, viste, que en algunos lugares acompañan ese momento con música. Sí, sí. Sí, 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 me parece muy interesante. Nosotros en nuestra cultura no tenemos eso. Me parece que cuando se llore, se sufre, en el momento que alguien acaba de morir, ese alma no se va bien. Coincido, coincido con vos, coincido con vos y me parece, no me parece loco, me parece precisamente lo más coherente, me parece lo loco es eso, llorar. Y la cultura norteamericana, tan mal vista acá en Argentina, por cierto, tiene eso. Por ejemplo, a mí me agrada que cuando se muere alguien se juntan y lo recuerdan con alegría. Pasan diapositivas de los buenos momentos, se ríen, comen un saladito. Y los pueblos originarios, con el muerto, un casamiento con el muerto. Claro, alquilamos, en vez de un velatorio, alquilamos un salón de fiestas. Sí, yo creo que aprovechan para partusear, pero bueno, todo va, el bienvenido sea a partusear, o sea, ¿no? Bueno, los gitanos hacen eso también. Por ejemplo, yo recuerdo, enfrente de lo de mi abuela, en Mataderos vivían gitanos y me acuerdo una vez, alguien había muerto y había una fiesta enfrente. Vos habrás dicho, no entiendo, porque supuestamente hay un velatorio acá, sí, viste, son las costumbres, son muy diferentes. Y también recuerdo haber leído que cuando murió George Harrison, le hicieron música ahí, estaba Ravi Shankar y tocar, parece que es la mejor manera. Escuchame, tú, Day, esto pertenece, o sea, el video está en YouTube, está subido a YouTube. Sí, 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 Anita con doble E, o sea, Aneta, bueno, algunos me dicen, Aneta, porque mi nombre verdadero, me lo voy a contar yo, ¿no? Mi nombre y apellido verdadero son medio complicados y largos, entonces... Después de Cimbeló. Sí, sí, pensé en ponerme Anita, con I, digamos, como nombre artístico, pero no era muy original, entonces me ocurrió un poco de la manera india, que es con doble E, así que... ¿Cómo se pronuncia la manera india? No, Anita, porque los indios, viste, que tienen el indio, que te debo el nombre del idioma indio, pero hablan inglés también, con ese acento raro, así que así se escribe Anita. Anita en indio es con doble E, de hecho es un nombre de pila, es como el nombre de... Yo tengo una abuela que se llama Kitty, que es búlgara, que se llama Kitty, o sea, se llama Kitty de documento. Es en su nombre, claro. Claro, Anita es así en india, es como un nombre que es así. Así que ahí si quieren poner en YouTube o googlear o lo que sea, Facebook y eso, pueden encontrar bastante de mi música. Esto es un single, salió solo, un simple, salió sin disco, que es un poco lo que estoy haciendo últimamente, después de dos discos y uno truncado, que se perdió, y qué sé yo qué historia, entonces se recuperó una parte, qué sé yo, y de ahora estoy sacando... ¿Cómo que se perdió? ¿Se perdió en el mundo digital? Sí, viste que loco... No, en realidad le robaron al flaco donde yo estaba grabando el estudio, la mochila, en la mochila tenía el disco externo, y no había hecho backup. Igual, bueno, a su favor, digamos, como para no quedar tan cretina de mandarlo al frente al flaco, aunque se merece un pequeño, digamos, un esgrache público. Por no haber hecho backup. Después le apareció a él una copia automática de Pro Tools, que era como de unos meses anteriores, que yo igual no la pude abrir, no la pude reproducir, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que de ese disco truncado quedaron unas, no sé, cuatro o cinco canciones, sobrevivieron. Entonces, ya como después del esfuerzo y eso, directamente me dediqué a sacar simples, viste. Está bien, está bien sacar simples, no hay que atosigar. Sí, me gusta igual el concepto de álbum. ¿Qué opinas de, por ejemplo, en estos tiempos donde hay tanta música? Yo siempre digo esto, digo, vas al kiosco enfrente y el kiosquero te dice, estoy haciendo mi disco, por ejemplo. Todo el mundo hace su disco. A mí me parece genial, lo que pasa es que la paradoja es que hacemos menos guita en un punto. Bueno, te estoy hablando de los de mi clase, yo no toco en... Yo hablo de la otra parte, la parte artística. Hay tanto y hay tanto. Y debo decir que, digamos, en un 80%, no sé si es música inspirada o con algo que uno diga, bueno, imagínate, porque en otras épocas uno buscaba música entre menos cosas. Ahora, no sé, tenés que estar una semana escuchando para ver si encontrás algo que te guste. Mirá, yo te digo, mi experiencia personal, lo voy a citar a Keith Richards. Pero están tapadas. Hay muchas cosas buenas, pero tapadas entre millones de cosas. Claro, ahí te entiendo un poco más a lo que vas. Ahí te entiendo un poco más a lo que vas. Bueno, Keith Richards, lo voy a citar a Keith Richards, como para citar, ¿viste? Si vamos a citar, citemos a Keith Richards, ¿no? Ahora viene a Milión, viene... ¿Qué dijo? No, Keith Richards, en el documental, que de paso lo recomendamos, fervorosamente, en el nuevo documental que acompaña el libro autobiográfico que se llama Life, el libro, el documental, no me acuerdo, él dice, yo no soy una persona que va buscando música por la vida, que va como tratando de, a ver, quiero encontrar lo que me sorprenda. Yo creo que la música llega a mí, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasa también a mí. Totalmente de acuerdo. Humildemente, permiso que es que me comparo con vos, pero bueno, gran tipo, Keith. Un brindis por Keith. Un brindis por Keith. Y yo propongo que escuchemos otro tema tuyo. Dale, dale, bueno, ¿vamos con Durito? Durito, que yo vi un video, ahora hablamos del video. Vamos a escuchar Durito. Por favor. Soy un amecito, tengo un paréntesis añitos, pero fama y de redurito, yo la voy a rocanrolear. Soy un durito, ahora me tomo un papelito, me siento acá en un costadito y todo está espectacular. Soy un durito, salgo con mis amiguitos, hablamos hasta tempranito, hasta que el sol empezará. Soy un durito, ya no soy ninguna erudita, pero si me tomo un tirito, toda la noche voy a hablar. Soy argentino, la noche ya viene en camino, en plan de tomar unos pinos y empezar a nariguetear. Durito, durito, durito. Durito, durito, durito. Durito, durito, durito. Durito, durito, durito. Con mis amigos lo hacemos todos los domingos Qué importante es que nos sentimos cuando empezamos a tragar Hablamos mucho, hablamos largo y extendido Todo está tan divertido, qué pena que va a terminar Soy un durito y cuando tengo cien manguitos Voy y pego unos papelitos, soy el rey de la paterna 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 de este tema durito, donde hay como una situación de un dealer, dos pibes esperando un dealer que llega y les pasa una cosita alrededor de la mesa y así pasan las horas y los días y la vida ¿Qué sería? ¿Oda? ¿Una oda? No es una... En realidad es un poco una sátira quizás Es una sátira Yo me inspiré con una noche que salí con un grupete de gente que fuimos a Bursaco, a un boliche de que tocan bandas en vivo en Bursaco y bueno, nada todas mis amistades con las que salí ejercieron la libertad de tomar sustancias lo cual yo no hago, yo soy más del más plan zapa, o sea no necesito no soy de buscar la inspiración a través de sustancias, al contrario cuanto más lúcida pueda estar mejor para hacer las cosas que hago y bueno pero yo re friendly, viste o sea Vos veías todo Pero yo veía todo, exactamente Mi viaje era ese Mi viaje era verlos a ellos a medida que pasaban las horas cómo iban cambiando sus personalidades no solo su bolsillo se iba enflaqueciendo cada vez más y se quedaban sin plata hasta que terminaban pidiéndome a mí prestado para pagar la cerveza porque venía el dealer al boliche sino que el nivel de el nivel de temas y de bueno suena arrogante decir el nivel de estupidez pero digamos las temáticas que podían empezar otra hora interesantes a medida que pasaban las horas iban siendo un poco más menos interesantes la redundancia se ponían un poco más y bueno entonces era como esa cosa de la tensión como la tensión y la viste la euforia esa de no, escuchá mirá yo a mí ayer me pasó tal cosa no sé qué y como toda la emoción y capaz que decían una boludez viste pero era como que estaban bajo los efectos y bueno y los acompañé como hasta las 8 de la mañana y cuando finalmente me dejaron el taxi en casa volví a escribir esta canción durito y esto esto pertenece a alguno de los de esos discos que contabas recién o este este iba a pertenecer al disco perdido y ahora es un simple este hubo que restaurarlo si este se había perdido había quedado como medio en una mezcla que no estaba terminada entonces lo único que yo tenía era el guab y bueno lo de Javi Fernández que es un capo el rey de la mezcla le digo yo en su estudio lo que hicimos fue bueno él hizo chapa y pintura y lo arregló como para tratar de mezclarlo desde un guab digamos desde un guab desde un guab un estereo directamente si, si, si no no era la sesión abierta claro no, no no era pero tú y vos tocás en vivo a veces si, si a veces ¿estás tocar en vivo? más o menos más o menos a veces puede ser traumático si, si digamos uno a veces tiene toda la intención y la digamos la la intención claro la alegría y las ganas etc y después va si todo medio se complica hablo a un nivel viste digamos yo creo que igual a un nivel importante a veces también puede ocurrir pero digamos a un nivel alto es menos probable porque tenés más gente ayudándote cuando sos independiente exacto pero digamos a un nivel de medio para abajo a veces se puede convertir en una pesadilla en una pesadilla sí, coincido estoy 100% con vos y terminás pasándola mal sí, sí, sí a mí me gusta más el estudio mi elemento es en el estudio me encanta el estudio y decir bueno el trabajo que queda queda para la posteridad aparte hay una cosa me parece también culturalmente una cosa dale, dale toca, toca que dale te hacemos el aguante de escucharte que toques dale esa cosa como viste que se yo como que vos tenés la obligación como artista o ponerlo como músico no sé el nombre que quieras en mi caso los pongo muy con comillas esos nombres entre comillas pero digamos como que ah porque vos lo que haces es música a vos te tiene que copar hacerlo de onda y si llegás a tirar la indirecta de que querés un plato de comida a cambio por ejemplo ya está como mal visto onda pero pará si vos tocas tenés buena onda loco tocás yo te voy a escuchar pará pero si un tipo es destapador de inodoros y su vocación es ser destapador de inodoros y su oficio es ese no vas por la vida diciéndole dale destapame el inodoro de onda que yo te doy el gusto de que vos me destapes el inodoro o sea destapame el inodoro pibe si así que yo estoy semi semi retirada de hecho ahora había hecho intenté también viste en el facebook así poner como unas cosas intenté por el lado de los escándalos dije ya que no tengo disquera a ver si hago escándalos por ejemplo no sé voy a decir que salgo de los escenarios que me retiro a ver si genera algún escándalo nadie le dio bola al post obviamente no generó ningún escándalo pero bueno ahora dije bueno voy a tener que volver a tocar porque no funcionó esto es decir que me retiraba no soy Bob Dylan básicamente uno puede más o menos trabajar digamos como vidriera de 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 tu arte justamente de lo que hablamos antes y con las redes ¿no? y si yo los videos me gustan subiendo música subiendo videos locos o lindos o bellos si 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 haciendo cosas interesantes mostrándolas por ahí y viendo bueno hasta donde llega todo pero es un tema en algún momento que se yo sería interesante quizás lo que pasa es que bueno lo que te decía recién uno a veces se pierde en un mar de burocracia y de problemas para que alguien te vea en ese mar si si al mismo tiempo se supone que hay que tocar ¿no? está como esa cosa de no sé tenés que tocar si querés por ejemplo yo tengo la necesidad de tocar pero no sé si es porque hay que tocar yo siempre quiero tocar porque me gusta tocar pero también a veces me cuenta que es problemático a mí me gusta también me gustaría si estuviera todo listo y yo me dedicara a hacer música ensayar un rato tomarme un té o una birra y salir al escenario pero lamentablemente la realidad es que uno tiene que conseguir las fechas hacer toda la bola vamos a hablar de cosas más divertidas igual pero hace poco un tipo por facebook me escribió como reprochando un chabón que no no conozco digamos reprochándome que no toco en vivo diciéndome pero vos que se yo que te haces la copada y no tocas nunca en vivo una cosa así como una especie de pasarme factura y yo le digo pero flaco o sea si tenés no sé ves mis videos si a vos te interesa lo que hago tenés un montón de material que se yo no sé que te debo yo que esos videos me los pagaste vos me produjiste vos que onda que te debo no porque vos tenés que tocar en vivo viste cosas raras pero la gente es rara conseguime los shows como dice Bob Dylan si le dije en un momento ya viste cuando dicen si no puedes vencer a tu enemigo únete a él y le digo no sé no querés ser mi manager si realmente querés que puedo sacar un mango haciendo esto te paso un porcentaje pero no sucedió yo sigo curando de lo mío no pasa nada igual feliz de estar acá viste pero no tengo muchas esperanzas eso me diferencia quizás a mí de otros músicos del under del inder del under de lo que sea no tengo grandes aspiraciones de vivir de esto ni nada por el estilo viste o sea en ese sentido trato de ser realista luego porque me gusta y todo lo que puedo yo creo que hay que empezar por ahí si después bueno es argentina no lo digo mal viste pero bueno así que no genial genial no y el video bueno unos actorazos estuvo bueno si yo participé también muy bueno así que así que bien es la hora de de que era la hora de escuchar otro tema vamos a escuchar si vamos a escuchar una Anita Vintage o una Aneta Vintage Anita Vintage una vieja 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 que se llama Always Crying vamos a escucharla I'm always crying always cry always sweeping like a child Oh, 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 I sometimes shine, sometimes shine Like a stone, a precious stone Oh, 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 oh Oh, 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 oh I feel so alone, alone with the gods I'm going down, straight and deeply down Down on you, please go down on me Oh, 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 oh Pasó rápido este tema. Sí, este es más cortito. Sí, ¿no? Lo bueno, si breve, más que modesta. En este, evidentemente se nota que es de otra cepa, digamos. Sí, sí, sí. El sonido, todo. Sí, sí, mejor producido. Está masterizado este. Lo anterior no estaba masterizado. Ok. Los otros dos que son. Ah, ya lo habías dicho, lo habías contado. Pequeño detalle, ¿no? El anterior fue uno rescatado de una situación. Claro, sí, una cosa medio impresentable, que vos como tenés onda la pusiste, pero quizás, viste, otra gente en mascareta te dice, no, yo esto no lo pongo porque está masterizado. Sí, no, no, no. Eso no ocurre aquí. Masterizámeló en Nueva York, si no, no te lo paso al aire. No ocurre aquí eso. No ocurre. Vamos a una tanda ahora y volvemos, señor director. Un psicólogo está escuchando Nacional Rock. No usa el test de Rothschild. Tira 40 dibujos, ahí en el piso. Es momento de interpretar, imaginar y escuchar. Nacional Rock. Música sin subtítulos. Tito Lo Sabio y Rano Sarvaj hacen Tito y Rano Sarvaj. Van al Espacio. Domingos de 21 a 23. Tito Lo Sabio y Rano Sarvaj. En Nacional Rock 2017. Música por músicos. Bueno, seguimos aquí en Tito y Rano Van al Espacio con la visita de Anita. Gracias, gracias. Hemos escuchado ahí. ¿Vos haces alguna otra? Digamos, ¿le entras a alguna otra rama del arte? Bueno, sí, en realidad escribo y también pinto, dibujo. Estoy terminando ahora la licenciatura en el I1 de Artes Visuales que en realidad no la recomiendo. Estoy hace 12 años. Siempre digo que estoy terminando, pero... ¿Qué es Artes Visuales? Es una carrera que, no sé, creo que cuando recibe ese título licenciar en Artes Visuales me va a dar más vergüenza decir que lo tengo que cuando no lo tenéis. ¿Pero de qué trata? Artes Visuales incluye pintura, escultura, dibujo, digital también. Digital también. De todo un poco. Teoría y práctica. Talleres y, bueno, psicología, estética, de todo. Idiomas y... Lo que ellos puedan te meten ahí en esa carrera larguísima. Así que yo tengo cuatro o cinco materias ya para terminar, pero eran cuatrimestrales, ahora las hicieron. La única vez que reformaron ese extenso plan de estudios, ¿qué hicieron? Lo alargaron. Lo alargaron. Así que de 12 años voy a ir como a 17. ¿Qué tiene el rango universitario eso? Sí, es una licenciatura larguísima. Que en realidad, bueno, la utilidad es medio relativa. O sea, para dar clases y ese tipo de cosas. Ahí escuché en un momento que decías que también hiciste notas. ¿Podemos hablar de periodismo también? Algo así, sí, sí. Si yo dijera que ser periodista sería una falta de respeto a Mónica. ¿Es una rama del arte el periodismo o no? ¿Por qué no? Sí, es Hunter Thompson. ¿El periodismo es arte? Yo pregunto, no estoy tampoco polémico. No sé, no sé si lo quiero saber. Porque hay muchos escritores que empezaron como periodistas. No sé si al revés. El famoso, sí, el famoso. Por ejemplo, García Márquez es uno de ellos. Sí, mirá, García Márquez no sabía. Sí, qué sé yo, el ejemplo que te di de Hunter Thompson del famoso periodismo gonzo, se trata un poco de eso, unos relatos. ¿Podemos decir que para una escritora, si no se hace famoso y vivir de lo que escribe, trabaja como periodista? Claro, exactamente. ¿Sería como el sesionista de la música? Algo así, el decorador interior es de la arquitectura, ponele. El que te hace, digamos, no sé, te hace el yeso de las paredes del pintor. O sea, el pintor es el que se lleva la plata, pero el hermanito menor le hace el yeso. Una cosa así, quizás, sin desmerecer a los decoradores. Sin desmerecer, claro, claro. Sin desmerecer, nada. Y a los yeseros tampoco. Pero hay algo de eso, sí, estaba pensando... Bueno, los yeseros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las construcciones que se hacían a principios del siglo XX, Hay que ser yesero en esa época para ser el primer valor. Todos los trabajos que tenían en todas esas casas antiguas, la que menos tenía, no sé, súper ornamentado. Y sí. Y parece ser que los que... Una cosa que yo me enteraba, en un momento me enteré, era que, como hoy en día, los albañiles suelen ser bolivianos, peruanos, creo, bolivianos, ¿no? Hace un tiempo atrás eran... Y todavía lo siguen siendo también los paraguayos. Pero vos sabés que, algo que yo no sabía, que a principios del siglo XX, los albañiles eran italianos. Claro, claro. Sí, 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 sí. O sea que quizás culturalmente cambie y pasamos de las cariátides, de origen más romano y griego, etc., de las cariátides, que tienen los edificios típicos de acá, pasamos a tótems o cosas así de los mayas, de los incas. ¿Cómo se dice en inglés este albañil? Ah, me mataste. Mason. Ajá. La masonería... ¿Mason es albañil? Sí. Mirá vos. Viene de... La masonería es como una secta, una... ¿Cómo llamarlo? ¿Qué sería? Una... Sí. Una orden. Una orden, sí. Una orden... Digamos, que viene de los que construían las catedrales, porque ahí había tenido una cosa mística en la construcción de las catedrales. Por eso el... No, el logo, digamos. El símbolo son como los cuchillitos esos. Ahí viene esa... La analogía de... La masonería viene de los constructores de las catedrales. Y termina en Bush, ponele, que nada que... O sea, nunca en su vida levantó un cuchillito. ¿Eres mazón? Y se supone que ellos... ¿Viste? Está medio mezclado el tema de los masones con los Colin Bones, que son como esta secta de los que estudiaban en Harvard y qué sé yo. Ah, eso no sabía. Claro, que supuestamente están estos metidos con todo el tema del petróleo y los Illuminati y todo ese tema que... Los Illuminati... Están los dólares, en el triángulo de los dólares con los ojos. Claro. Que todos lo ven, que es el gran hermano, es 1984, que es... Totalmente. No tiene que ver. Claro. Sí, 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 sí. Todo eso tiene que ver, supuestamente, te digo supuestamente, a mí no me consta, digamos, pero supuestamente tiene que ver con esta cosa de esas familias privilegiadas que tienen los medios, y como te decía, el petróleo y todo eso, que inventan guerras, supuestamente Estados Unidos, supuestamente Al Qaeda tiró aviones, estroló aviones en las Torres Gemelas, nosotros no tenemos nada que ver, supuestamente, entonces vamos a hacer una guerra, a sacar el petróleo de ahí, a nombre de la paz. Yo pienso que no hay que, digamos, que hoy en día, y desde hace mucho ya no se puede creer en nada, digamos, así como así, no hay que dar crédito así como así, alegremente a todo lo que se dice, se lee, se ve, ¿no? Hay que... Claro, por supuesto. Yo creo que hay que escarbar un poco, observar un poco y sacar conclusiones, porque hay mucha, ¿no? Sí, y vos decías recién los periodistas que si es arte o no es arte el periodismo, los escritores que se dedican al periodismo como un trabajo de día, digamos, pensaban en Christopher Hitchens. ¿Es quién es? Bueno, es de la camada de Richard Dawkins y todo esto, lo que se conoce un poco como el nuevo ateísmo, entre comillas. El nuevo ateísmo, fue. Claro, que son los que están un poco en contra, bastante en contra del Islam y de las religiones fundamentalistas, y el tipo en realidad sí, hacía periodismo, pero escribe, hay unos libros que te morís, o sea que va más allá del mero periodismo. Hay muchos tipos de periodismo, el periodismo que solamente relata una realidad que está pasando y presenta una noticia, o el que hace una bajada de, ¿no? Un poco de la opinión y qué sé yo. Interesante. Yo me parece que es un buen momento para escuchar música. Mirá, yo tengo acá un tema que vamos a poner, que tiene para mí que es uno de los mejores solos del rock argentino. Epa. Es aquelarre el tema canto. Guau. Ahí va. Lindo, sabor. Sabor. Esto que escuchábamos recién era comida china. Ajá. La banda de Rafael Vini, que tiene un programa acá en la radio que se llama Nube 100 y que va de lunes a viernes de 14 a 16. Rafael Vini es un gran escritor y también ha trabajado como periodista, pero es un tipo muy inspirado. Yo de hecho tengo un par de canciones hechas con Rafael. ¿Y cómo fue la experiencia de co-componer? ¿Quién hacía qué parte? Rafael Vini es un tipo muy, ¿cómo te puedo explicar? Estar con él es muy divertido, tiene muy buen sentido del humor. Yo no consigo la música sin humor. Y sí, la vida, ¿no? Me refiero, ¿viste? Los Beatles, por ejemplo, algo que siempre de chico me pegó de ellos era que se rían de sí mismos. Claro, sí, por supuesto. Las conferencias de prensa hacían burlas y esas cosas. Todo el tiempo. Y me gustan los artistas que tienen humor. Que no se toman tan en serio a sí mismos. Claro, hay otros artistas que no tienen humor y eso ya no me atrae tanto, ¿no? Si bien algunos son muy buenos. Y Rafael Vini tiene mucho humor y es muy buen escritor y tenía este grupo que se llamaba Comida China. Y además, entre otras cosas, hacía una revista que se llamaba, en aquella época, se llamaba Estoy Si Gritos, que la hacían junto con Tom Lupo. No me acuerdo. Una revista así de actualidad, del rock y de toda la movida que había entre el 80 y... No me acuerdo si era el 87 o algo por ahí. ¿La época del 13-20? Un poco antes. Sí, antes, antes del 13-20. De revista Humor. Sí. Y antes habíamos escuchado, como te dije, Aquelarre... Temazo. El tema Canto, del primer disco de Aquelarre, ¿no? Con un solo de Héctor Stark... Que se sale. Arranca así, sale arando el tipo. Impresionante. Recién veníamos hablando de unos temas muy interesantes, ¿no? Del esoterismo islámico... De los sufis, del sufismo. De los sufis, del sufismo. ¿Viste que ellos tienen ese baile de los giros? Sí, bueno... ¿Has visto alguna vez eso? Sí, sí, de lejos, digamos. Pero ellos, ¿a quién te referís? A los que profesan la religión islámica. Los derbiches, ¿no? Que son como... Digamos, los derbiches son los practicantes del... ¿Del islamismo? No, del sufismo. Ah, del sufismo. Sí, que eso es la rama, como te decía recién, es la rama esotérica del islam. El tema es que es muy amplio. Muchos son los que supuestamente guardan la verdadera tradición, según se dice. Ajá, sí. Son como... ¿Y qué relación tienen ellos con el Corán, por ejemplo? Me gustaría saberlo. Ellos son... ¿Antes? ¿Son previos a Mahoma? No, no. Son posteriores. Son posteriores. Claro, supongo que... Ponerle que... ¿Viste que se dice que los caballeros, este... Las prefieren rubias. No. El humor siempre presente, ¿no? ¿Cómo se llaman estos tipos que luchaban, que iban a... ¿Gladiadores? A Jerusalén los putas, y se hicieron... Estaban de moda en una época, se escribieron muchos libros, películas. Tipos que iban a luchar a Jerusalén. ¿En camellos? Sí, no, iban a caballos. ¿En caballos? Yo tengo ese problema. ¿Trogloditas? ¿Eh? No, no. Acá nos están apuntando. Eran monjes guerreros. Iban a caballos y... Monjes guerreros. Claro. Pero ¿no es una contradicción ser monje y guerrero? No. Para ellos no. Ajá. Eran los que defendían la verdadera tradición y iban a Jerusalén a tratar de... De matar a los cristianos. De cuidar el santo sepulcro y esas cosas. Bueno, es por eso te digo, por eso te digo. No, no, no. Pero no, lo que quiero decir es otra cosa. No me cabe. Los derviches es algo... El sufismo es algo muy interesante. Sí. Me parece que tenés que... ¿Darle una oportunidad al sufismo? Sí, yo tenía un libro que se llamaba Cuentos derviches. Entonces, enseñanza a través de parábolas y todo ese tipo de cosas. Tenemos el señor Manuel Carlos Donofrio, que se hizo presente ya para tomar la posta. En Cuerpo y Alma. En Cuerpo y Alma lo tenemos aquí a la vista. Va a entrar en cualquier momento. Los dejás en buena compañía. Sí, sí, quedan en la compañía del señor Manuel Carlos Donofrio. Bueno, nada, hablando de los derviches y todo eso... No confundir con el ceviche peruano. No confundir con el ceviche peruano. Derviche, ceviche. Recomiendo averiguar un poco de ellos. Yo tenía un librito que se llamaba Cuentos derviches. Y era enseñanza a través del cuento. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pasa que te confieso que no soy muy fan de lo que son los islamistas. Cuentos cortitos, no tan cortitos, parábolas. Una onda naroski, pero del islamismo. Exactamente. Los naroski y el islamismo. ¿Qué será de la vida de naroski? ¿Cómo eras del capuzoto? Claro, Videle Capuzoto. Un dúo cómico. Sí. Naroski sigue... Un dúo cómico del Sarmiento. Sigue en las radios. Ah, sí. Tirando sus aforismos forever and ever y genial. Un capo, sí, sí. ¿Sí? Sí, te debo en qué radio, pero en algún lado está. Sí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Bueno. Este programa hubiera sido imposible sin Gabriel Kruchowski y Jessica Duarte en la operación y Luisito Pandini en la producción, siempre acá manteniéndonos a raya, porque si no nosotros nos vamos por las... Por las ramas. Por las ramas. Y bueno, esto fue Tito y Rerno, bueno, al espacio, por Radio Nacional Rock, FM Nacional Rock, 93.7. Gracias, Anita, por tu presencia. Gracias a vos por tenerme. Muchísimas, muchísimas gracias. La pasé bomba. La verdad que... Genial tu visita. Y nos vamos con este tema maravilloso que era el del comienzo de la película Boostock. No sé si se acuerdan. Vos lo hizo Luca, este. Exacto. Kenneth Heath haciendo Going Up The Country. Chau, hasta el próximo domingo. Gracias.